Plan MiMoto 2023. Te explicamos cómo inscribirse y financiar el vehículo elegido. El programa permite adquirir un rodado a buen precio y financiado en cuotas sin interés. Por favor, antes de seguir viendo, te pedimos que nos ayudes dándole me gusta a este vídeo y no olvides compartirlo para que más personas se enteren de esta importante noticia. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este tema. Luego del anuncio del Gobierno Nacional del lanzamiento de una nueva edición del Plan MiMoto, cientos de argentinos ya se convirtieron en beneficiarios del programa impulsado en conjunto con la Cámara de Fabricantes de Motovehículos. La iniciativa busca que las personas compren rodados de fabricación nacional a buen precio y financiados en cómodas cuotas. Si deseas ser parte del programa, a continuación te mostramos todos los pasos que debes seguir para inscribirte y financiar el vehículo que elegiste. Cabe recordar que el plan se lleva a cabo a través del Banco Nación. Paso a paso, como inscribirse en el Plan MiMoto 2023. Para comenzar el proceso de inscripción en los planes del Banco Nación y obtener tu moto en cuotas, es necesario seguir estos pasos. Verificación de requisitos. Asegúrate de cumplir con los requisitos establecidos para acceder al programa. Uno de los requisitos principales es contar con una caja de ahorro en el Banco Nación. Para ver los demás requisitos, ingresá aquí. Precarificación en línea. Ingresá al sitio web oficial del Banco Nación y busca la sección dedicada al Plan MiMoto 2023. Allí encontrarás un formulario de precarificación que deberás completar con tus datos personales y financieros. Esta etapa tiene como objetivo determinar tu elegibilidad para el programa. Formalización del préstamo. Luego de haber realizado la reserva, deberás dirigirte a una sucursal del Banco Nación para formalizar la solicitud de préstamo de forma presencial. Aquí es donde se completará el proceso y se obtendrá la aprobación final del préstamo. Selección de marca y modelo. Durante el proceso de inscripción, tendrás la oportunidad de seleccionar la marca y el modelo de moto que desees adquirir. El programa cuenta con una amplia variedad de marcas reconocidas y modelos de motocicletas para que elijas el que mejor se adapte a tus gustos y necesidades. Marcas y modelos disponibles en el Plan MiMoto 2023. Dentro del Plan MiMoto 2023, encontrarás una gran diversidad de marcas y modelos de motos para elegir. Algunas de las marcas participantes son Corven, la oportunidad de tener tu moto en cuotas en el Banco Nación. Si eres amante de las motocicletas y sueñas con tener tu propia moto cero kilómetros, el Plan MiMoto 2023 es una excelente oportunidad para hacerlo realidad. Si bien no se exhibió el catálogo completo de los modelos incluidos en el programa, los precios parten de los 164.000 pesos para la moto Quecher Classic 110 y pueden financiarse en cómodas cuotas sin interés. Gracias por visitar. Trámite fácil ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.